Quería verte, inolvidable tierra querida, Arequipa. Ah, cómo se llenan de emoción ustedes los arequipeños, y me da mucho gusto, me da mucho gusto que también, Eric, disfruten. El próximo 15 es el aniversario de Arequipa, una ciudad que tanto quiero, la verdad. Sí, 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 tengo muchos amigos de Arequipa, y la paso lindo cada vez que he ido a Arequipa. Saludos a mi compadre Marcio Soto, que debe estar viendo el programa también. Así que, no hay nada que hacer, Arequipa. Y puede empezar hoy día la gran fiesta arequipeña. Hoy día puede empezar la gran fiesta arequipeña. Ya comenzó aún, ya comenzó ya. Me refiero, porque si gana Melgar hoy día, Hernán, imagínate. Mira, imagínate que saldrá y se bañará en la plaza de armas Eric Lasarte. ¿Cómo está, Eric? ¿Cómo están? Buenos días con todos, buenos días. Raúl, Hernán, Luis. Qué bien, qué bien. Tenemos ahí al embajador de Camaná. Yo soy el embajador de Camaná. En Marco Valencia, Hernán Valencia, perdón. Y Eric Lasarte, el cónsul. El cónsul arequipeño. El cónsul arequipeño. Ahí está. Títulos nobiliarios importantes para dos amigos y colegas que nos acompañan en Super Reporte todas las mañanas. Eric, ¿cómo te vas? Cuéntanos. Ya nos contó la emoción que tiene Hernán sobre el partido de esta tarde. Esta tarde en hora de Perú. Ya a horas de la noche allá en Brasil. Cuéntanos. ¿Cómo sientes? Además, ¿tienes ahí los colores de Melgar? Dos camisetas. No hay nada que hacer. Estás identificado al 100%. Dos camisetas. Sí, siempre hay dos camisetas para acompañar esta escenografía especial. Pero claro, el día de hoy ya está todo, creo, preparado. En cuanto a la alineación, sobre todo, que había mucha preocupación sobre si... Hasta ayer en la noche, sobre si iba a jugar Iberico, sobre si iba a jugar Bordacar, sobre si se iba a recuperar. En el caso de Iberico, ya está recuperado. Él era el tema de la gripe. Ayer entrenó. Ya entrenó bien ayer con todo el resto de los compañeros. En el caso de Bordacar, sí yo creo que va a terminar en la banca. Yo creo que Bordacar va a terminar en la banca porque la lesión de Bordacar sí lo va a mermar un poco, desde el arranque por lo menos. Después de la necesidad del juego, puede hacer que Bordacar entre en el segundo tiempo porque este es el partido importante. O sea, este partido es matar o morir, es el todo o nada. Y ahí el técnico Lavallén va a tener que aplicar algunas estrategias donde, fíjense que se está pensando mucho sobre repetir lo que se hizo en Cali. ¿Qué se hizo en Cali? En el medio sector jugaron tres mixtos. Hubo Orsan, Tandazo y Arias. Se puede dar esto de los tres nuevamente. Que jueguen los tres ahí y estaría sentándose a Pereguedes o se hace otra jugada. Pereguedes va por la izquierda, Iberico por la derecha o van cambiando y cuesta arriba. Pero que los tres mixtos en el medio para robar, para pelear, para luchar ese medio campo, esa es la gran posibilidad de Lavallén. Bueno, ¿qué dice Antesto, Hernán? ¿Cuál es tu parecer? Bueno, lo que yo sé es que hay unas alineaciones, bueno, hasta último minuto seguramente Lavallén va a mantener en reserva la alineación. Lo que es inamovible es el arco, ¿no? Con Cáceda y la defensa con Ramos de Mostier y Galeano. Que reaparece Erick en este partido, ¿no? Y que estará Paolo Reina. Eso ya está establecido. El problema, digamos, que tiene Melgar es en la mitad de la cancha. Es verdad lo que dice Erick. Podría ser Orsan, que sería el volante ancla, el central, que estaría metido en medio de los agueros, porque hay que defender también, Erick. Hay que defender. Y Orsan sería llamado a defender. Iría por el lado derecho, Walter Tandazzo, o por el lado derecho, Alex Isari, por el izquierdo, iría Walter Tandazzo para hacer lo mismo que hicieron en Cali. Pero para tener salida, se habla del buen partido que hizo Kenji Cabrera en el encuentro que se jugó acá en la ciudad de Arequipa, que fue uno de los mejores jugadores, que fue con Churdo, que encaró, que siempre fue al frente. Y se hablaba de Johnny Vidales por el otro lado, en lugar de Bordacar, que ya eso está también casi oleado y sacramentado, que estará en la banca, y jugar con un solo punta, ¿no? O tal vez con dos puntas, de acuerdo a como lo vea el señor Lavallén. Puede ser ibérico con cuesta. Pero sería muy arriesgado, me parece, para este partido, jugar con dos delanteros. Me parece que habría que jugar con uno y tener la pelota. Los brasileños son maestros en la tendencia del balón. ¿Qué tiene que hacer Belgar para defenderse? Tiene que tener la pelota. Y tiene que tener la pelota con hombres de buen pie, rotar. Ya no será mucho ese juego vertical, como hicieron Erick aquí en Arequipa, de lanzarla, de tirarla, ¿no es cierto? Porque allá la cancha es mucho más grande. En Brasil todo es grande. Por eso, ¿qué se llama? Dice país o más grande de un mundo. Allá la cancha es grande. Y Belgar se va a encontrar nuevo con una cancha como el estadio Laúsa. Se va a encontrar con una cancha que mide 110 metros hasta 95, 98 metros de ancho. Entonces va a tener más espacio porque los brasileños, cuando tienen espacio, juegan mejor la pelota. Ahora vamos a ver a un internacional totalmente distinto al que vimos aquí en la ciudad blanca de Arequipa, en donde se vio sorprendido porque apenas a los 10 minutos ya le había generado tres posibilidades clara de gol Melgar, ¿no es cierto? Con Bernardo Cuesta y con Bordacar. Entonces, un equipo que te crea seis posibilidades de gol clara en el primer tiempo y cuatro en el segundo, que fue Melgar el que tuvo más posibilidades de poder ganar, lamentablemente no la embocó, no estuvo gino en la definición porque Melgar, la verdad de las cosas, debió ganar por lo menos dos a tres a cero. Ese partido y ahora estaríamos hablando de una comodidad para el equipo de Melgar. Pero allá vamos a encontrar un equipo de Mano Meneses que ya puso los puntos en las ciencias. Ya los brasileños, ya es tiempo que nos olvidemos de mirar por encima el hombro o más bajo a todos los equipos del consenso sudamericano. Él sabe perfectamente. Muchos consideran, no, hoy Melgar se come una goleada, no sé, se la podrá comer, podrá ganar, podrá empatar, podrá llegar a la tanda de penales. Pero que el partido va a ser fácil para Inter de Puerto Alegre, yo no lo veo así. Yo creo que si tiene que ganar Inter, tiene que poner toda la carne en el asador y jugar bien en este partido. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Cada partido es una nueva historia, aunque por antecedente podríamos decir, pensando, siendo pesimista, que Melgar va a perder el partido porque es difícil un equipo brasileño siempre, y la categoría sobre todo de este Inter, derrotarlo en su propia cancha. Y hay que ver cómo Brasil en estos momentos, creo que no cabe ninguna duda, el fútbol brasileño nuevamente ha ocupado el primer lugar a nivel sudamericano. Está en todo ese nivel, a nivel de selección, imbatible, y a nivel de clubes avanzan y sigue avanzando. O sea, manteniendo siempre el estándar que ha tenido Brasil toda la vida. Ojo, Raúl, pero un equipo venezolano lo sacó a Santos de Brasil. Sí, sí, claro, claro. Eso también puede pasar hoy con Melgar, el que saque internacional. Sí, así es. Yo no digo que no sea así, Luis Miguel, es cierto, es cierto. O sea, creo que Melgar tiene la gran oportunidad de una consagración. Es decir, sacar a este Inter de Porto Alegre, sacarlo ahora, y avanzar en procura de un título que se está hasta ahora recordando lo que hizo Cienciano. Y es histórico, pues tenemos que recordarlo, porque es histórico. Nunca ganamos un título a ese nivel aquí en el fútbol. Y entonces Melgar está muy cercanamente, y cercanamente más se da si le gana a Porto Alegre. Ahora, por supuesto que es una tarea muy difícil, no imposible, no imposible. Y creo que eso ya se ha superado. Pero ya el equipo, como tú decías, Hernán, los equipos peruanos ya no miran, pues, asustados cuando enfrentan, confrontan con un equipo que no sea, que sea argentino, uruguayo, brasileño. Ya está la cara levantada y con la misma energía que tiene para jugarse. Partidos son partidos y los rivales, en la cancha todos son iguales. Hay que jugar para ganar, ¿no es cierto? No hay que entrar con la guardia baja. Yo creo que Melgar no va a entrar con la guardia baja. Va a luchar. Tiene recursos para ello. Todavía creo que el fútbol brasileño, en su contexto, tiene superioridad. Eso no se puede negar. Ellos mantienen un estándar prometido y, ¿qué digo yo? Sostenido durante el tiempo. Pero la gran oportunidad para el equipo arequipeño se puede dar esta tarde. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Que haya inspiración. Y entonces, además, todo esto es cuestión de estrategias también. ¿No es cierto? Esa estrategia es cómo va a elaborar el entrenador, el entrenador de Melgar, para sacar adelante el partido. Si la estrategia le funciona, pero también hay que pensar qué estrategia puede emplear el rival. En fin, es una situación que solamente le vamos a conocer en el momento del partido. ¿Qué nos dice esto? Justamente, Eric, que siempre él maneja los esquemas. Es muy preocupado en esto. En la manera cómo va a encarar el partido Melgar. A criterio tuyo, Eric, cómo debe jugar Melgar ahora. Defendiéndose, aguardándose mucho en el primer tiempo, tratando más bien de cuidar y no ser un sostenido atacante, ¿no es cierto? De frente, porque podría correr el riesgo de que sea anotado en la primera instancia en los goles. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, básicamente, los primeros 45 minutos son la clave. Los primeros 45 minutos es el primer tiempo del partido para conservar el arco en cero. Esta es la consigna, este es el trabajo que tiene Pablo Lavallín. ¿Y qué va a hacer para ello? Los partidos se fragmentan en 15 minutos. O sea, los primeros 15 minutos que hemos, bueno, he revisado seguro el comando técnico también. Todos los partidos, cuando el Inter es local, sale los primeros 15 minutos a querer matar. Si no mata, o sea, si no logran su cometido de convertir un gol en los primeros 15 minutos, ya comienza a haber otro tipo de juego, otro tipo de despliegue. Y ya pasar al minuto 30 del partido y todavía conservar para el lado de Melgar el cero a cero, eso ya nos va marcando otro compromiso, ya nos va marcando otro ritmo del partido. Ya no, quizás, vamos a ver un Inter con la misma energía de los primeros 15 minutos, ya vamos a ver un Inter buscando otras alternativas en el minuto 30 del primer tiempo, si se mantiene el cero, y ni hablar. Si acaban los primeros 45 minutos cero a cero, ese segundo tiempo va a ser netamente táctico. Ya es 100% táctico. Y ahí, ahí es donde Melgar podría comenzar a pegar. Pegar de contra para ir sacándolo al rival poco a poco. Porque eso es lo que tiene que hacer el Pablo Lavallín. De hecho, el Inter te va a atacar, pero hay que ir sacándolo. Y la forma de sacarlo es atacándolo, que ellos vayan también tomando sus precauciones, sabiendo que Melgar le va a responder, sabiendo que Melgar no va a estar aguantando 30, ni 40, ni 45 minutos. No, claro, ir saliendo paulatinamente. Entonces, y algo para tomarlo muy en cuenta, también es que las variantes que tiene el Inter, ya las conocemos. Ya se ha visto, ya se conoce a Patrick, ya se conoce a Denilson, ya se conoce a Depena, ya se conoce a, por ejemplo, los jugadores que van a estar en el medio campo como Gabriel. O sea, si habría uno que hay que cuidar, prácticamente Gabriel hizo todo acá en el Monumental de la Unza. Él es el que manejó el medio campo. El mismo Denilson estaba apagado. Pero, bueno, ahora seguro va a estar mejor, está jugando de local. Seguro Patrick ya no va a entrar apagado como cuando entró en el Monumental de la Unza. Ahora veremos un Patrick mucho más activo, mucho más tocador en el medio campo. Entonces, ante eso se tiene que enfrentar este Melgar. Y ya lo observó, y ya tomó sus precauciones. Y un datito. Acuérdense, y nunca hay que olvidarnos, que Pablo Lavallén, cuando llega a la final de la Copa Sudamericana con el Colón de Santa Fe, ¿cómo llega? Llega eliminando a un equipo brasileño. A un equipo brasileño que dos temporadas después es campeón del Brasileira, o como es el caso del Atlético Mineiro. Entonces, esas cosas tiene el fútbol. Ya Lavallén sabe cómo ir y plantearle un partido táctico a un equipo brasileño. Y no solamente eso, eso dos veces. Dos veces pasó, por definición, por los penales, Pablo Lavallén. Fue en esa semifinal ante Atlético Mineiro para llegar a la final, donde el presidente ya no hay. Yo, yo, yo también. Sí, yo pienso, yo pienso que acá, como dijo Hernán, las canchas de fútbol que tienen los brasileños son bien amplias, ¿no? Tienen los estándares más altos que mandan las reglas. Entonces, va a haber también ahí el problema del estado físico, ¿no? Vamos a ver cómo responde Melgar corriendo porque va a tener que correr, va a tener que marcar, porque los brasileros, cuando le das espacio, te van a matar. Y yo supongo que los arequipuños saben, o Melgar sabe, que no le puede dar espacio. Va a tener que marcar. Y mantener esa marca tiene que tener buen estado físico, ¿no? Y eso también va a jugar un papel importantísimo en el planteamiento que haga el entrenador de Melgar. Hay otro detalle que se nos está pasando, pero que podría ocurrir. Podría ocurrir. Al final de cuentas, no deseamos que sea esto. Deseamos que Melgar gane con la mínima diferencia, pero que gane el partido. Pero podría ocurrir que hay un empate nuevamente. Y esto se define ya por penales. Esto se define por penales. Y tenemos nosotros el recuerdo, el mal recuerdo, la última clasificatoria de nuestra selección que perdimos los dos penales y quedamos fuera de carrera. Entonces, hay una suerte de temor. Un temor que es obvio que exista, porque los penales siempre se dice que es una... Es un... Así es. Efectivamente. Entonces, ¿podría suceder eso? ¿Cómo ven ustedes, la verdad? ¿Qué opinan? Si podía ser que se ejecuten los penales y se toma la decisión del ganador. Bueno, yo creo que sería una bendición de Dios en las fiestas de Arequipa que Melgar pueda llegar a la tanda de penales. Le convendría a Melgar bajo todo punto de vista, porque en la tanda de penales por lo menos sales, no pierdes el saco, ni la corbata, ni la camisa. Es decir, sales con la frente en alta, ¿no? Le empate al Internacional de Porto Alegre y me eliminó por tiros penales. Que sería distinto a que el Inter de Porto Alegre me metió 3 a 0 y nos eliminó. Entonces, yo creo que Melgar si llega a los tiros penales, ya con eso podemos decir de que ha cumplido en esta Copa Sudamericana. Claro, todos queremos que Melgar llegue a una semifinal, porque después vendrán otro rival que sería independiente del Valle. pero este partido para poder llegar a los penales hay que tener la pelota, hay que trabajar mucho. El Gras es mucho más alto, la cancha es más grande, es una cancha con piernas, entonces Melgar no puede hacer un juego vertical como lo hizo aquí en la Ciudad Blanca de Arequipa. Tiene que protegerse, tiene que saber jugar. Como dice Erick Lazarte, un datito, un datito dice Erick Lazarte, yo lo voy a decir un datito, un datito. El Inter, como están de moda las estadísticas, la mayoría de sus goles lo hace en el segundo tiempo del minuto 1 al minuto 15. Así que hay que tomar en cuenta, sale a arrollar. Hernán, estás hablando de la forma, porque el fondo va a ser, si igual se pierde, o sea, si penales o esto igual se va a perder, pero la forma, no, pero también se puede ganar en los penales, es una ruleta rusa, tú y yo jugamos la ruleta rusa tomando un típico y de repente disparas tú y te matas, tú propones el juego y te matas tú. Entonces, ¿qué se llama en los penales? Ya no se sabe, Cácer es un buen arquero, ellos tienen un magnífico arquero como Daniel, entonces Melgar ha practicado penales, los brasileños han practicado penales, por eso digo, si Melgar llega cero a cero al final y entra a la tanda de penales, aún perdiendo, creo que nos sentimos orgullosos de la gran campaña que ha realizado el equipo rojinegro y eso nadie lo va a dudar, Melgar se lo ha ganado con esfuerzo, entonces el partido también no es una cosa fácil, nosotros vemos, claro, la emoción nos lleva a decir ojalá de que Melgar gane, pero el partido como acá y como todos los partidos de pudo son complicados, no hay partido fácil, todos los partidos son sumamente complicados, aquí a Núñez en Copa Perú el súper favorito, el millonario, el equipo que tenía 500, escucha bien Raúl, el equipo que tenía 500 millones de soles, que no los tiene ni universitario de deportes, perdió con la estrella de Camana el Sporting Cristal en un partido de Muchumayo, entonces era el súper favorito, pero le ganó quién, un equipo que no tiene, que está siendo pollada para jugar la Copa Perú, le ganó un equipo que tenía 500 millones de soles, ¿es verdad o estoy mintiendo Erick Lazarte? ¿no es cierto? Porque equipos de mayor nivel como el Atlético Arequipa, como el Aurora quedaron en el camino, pero el equipo millonario llegó a la final y ¿quién le ganó? Un pobretón que es el estrella de Camana, un equipo que hace polladas, entonces ¿por qué no? El día de hoy, dice, por ahí escuché decir, que lo que gana un jugador del Inter lo ganan los 11 jugadores de Melgar, está bien pues, pero ¿acaso la billetera juega? La billetera no juega dentro de la cancha, lo que juega es el corazón, el corazón es lo que juega y yo creo que los jugadores de Melgar le van a poner corazón, así que sea cual fuera el resultado, por lo menos nosotros nos vamos a sentir... En este caso, en este caso, usted es el galán, pero usted es el galán, la billetera no va a matar al galán. No, pues, no, 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 en el fútbol no, 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 no hay billetera mata galán, si no, pregunten a al Chérez que jugó de Dulanto con el Real Madrid, ¿no? Y le ganó. Un detalle, en cuanto al estadio, ojo, el estadio del Beira Río es de 108 por 70 y el estadio monumental de la Unza es 105 por 70, o sea, que están por ahí, acuérdense que el estadio de la Unza es uno de los más grandes del Perú junto con el monumental de Ate, y por ahí va el tema, o sea, no es que el estadio del Beira Río sea más grande, incluso la capacidad en cuanto a la estructura es similar. Bueno, pero, Eric, las normas internacionales dicen que se puede jugar en una cancha de 120 metros por 90, entonces, ¿quién te dice de que de repente los brasileños borran la línea y la estiran para esta tarde? Cierto, a ellos les conviene, ¿no? Tener una cancha mucho más amplia. Y también el clima, hoy se está pronosticando por ahí una leve lluvia, y cielo nublado, 18 de temperatura. Ahora, muchos hablan, Eric, también que va a haber 50.000 espectadores, que la presión, ¿cuál presión? ¿Acaso a uno le gusta jugar con los estadios vacíos? Al contrario, los jugadores de Belgar quieren jugar esa experiencia de enfrentar y ver a 50.000 espectadores en la tribuna, las entradas se han agotado, y además mostrar cuál es su verdadera calidad. ¿Quién te dice por ahí que hacen los partidos buenos que vienen haciendo Reina, los que vienen haciendo Ramos, los que vienen haciendo Cuesta, y el próximo año se van a jugar a Brasil? Es decir, los jugadores de Belgar no solamente juegan la posibilidad de clasificar, sino también de mostrarse en una gran vitrina que es el Veira Río, ¿no?